GALVARINO TELEVISIÓN GALVARINO TELEVISIÓN ¿Qué es tu nombre? Robinson Jiménez ¿Cuál es su función en este colegio? Mi función es ser inspector general del establecimiento ¿Cómo ve el futuro de la escuela? El futuro de la escuela yo lo veo bastante prometedor lleno de esperanzas y lleno de desafíos también estamos en una encrucijada nueva, estamos en un camino nuevo ya donde estamos buscando que ustedes tengan un mejor futuro y para eso nosotros estamos también reinventándonos para el día de mañana poder decir y sentirnos dichosos de que hemos formado no solamente a personas sino que a grandes personas ¿Y cómo planea hacer eso? Yo en lo personal mi aporte tiene que ver con una función que tiene que ver netamente con dar las condiciones necesarias para que se pueda dar el desarrollo específicamente el proceso educativo de que ustedes aprendan ¿Ya? Ahora, ese proceso se tiene que dar con rigurosidad y con mucha, con mucho compromiso ¿Ya? Ahora, yo creo que no hay ningún proceso educativo que no se pueda llevar de la mano de una buena disciplina una buena disciplina entendida desde el punto de vista de lo que hay que hacer cuando se debe hacer y en el momento indicado ahora, esa disciplina siempre tiene que estar acompañada con mucho amor, con mucho cariño y con muy buen trato ¿Cuáles son sus valores en la vida? Mis valores, primero de todo y que conservo y mantengo y que me enseñaron desde chico el primer valor y el más lindo es el respetar es el que practico todos los días trato de respetar a todo el mundo el segundo valor, no sé si será un valor propiamente tal pero es vivir con alegría tratar de tomarme todas las cosas que me suceden buenas o malas, tomármelas con mucha alegría y el otro valor es del trabajo creo que todo es superable con trabajo todo, todo, todo si uno trabaja, trabaja si se equivoca y vuelve a trabajar y enmenda el error el valor del trabajo no solamente te ignifica sino que te hace crecer como persona ¿Por qué? porque puedes ver precisamente las cosas que a ti realmente te pueden llevar a mejorar como persona y eso uno lo transmite yo lo transmito a diario a mis hijos así como me lo transmitió mi padre a mí yo también se lo transmito a mi hijo que lo más importante que le puede pasar a una persona en su vida es tener un trabajo ¿Cuáles son las cosas que le gustan de este colegio? las cosas que me gustan de este colegio hay hartas cosas que me encantan y me fascinan me fascina y lo digo por experiencia yo trabajaba antes en media tanto como profesor de historia como en el mismo rol que desempeño acá pero trabajar en una escuela básica tiene unas cosas que son maravillosas como por ejemplo la alegría de los niños ver todos los días los niños alegres sonrientes contentos dichosos me encanta el cariño el que llego en las mañanas o me encuentro con un niño o me encuentro con un grupo de niños que te saluden de abrazo apito de nada por simplemente existir lo encuentro maravilloso el dinamismo eso de que siempre hay movimiento movimiento por aquí movimiento por allá eso también me fascina porque también soy una persona muy inquieta trato de siempre estar en movimiento rara vez estoy estático entonces me gusta eso me gusta también la escuela en sí porque todos los días presenta desafíos nuevos y todos los días tengo que reinventarme para ver cómo soluciono este problema este otro problema que hoy día no alcancé a resolver esto y tengo que llevármelo al otro día pero tengo que resolverlo yo creo que esas son garantías que son preciosas y que le da este espacio y eso es único a pesar de que cada escuela es única pero esta escuela tiene un plus tiene algo que la hace ser distinta y cuáles son las cosas que no le gustan de este colegio que no me gusta de esta escuela en realidad tiene que ver el tema de la agresividad yo veo mucha agresividad particularmente en los niños en los apoderados eso no me gusta considero que está mal las personas reciben reciben a lo mejor desde afuera una carga de agresividad muy grande a lo mejor el entorno el medio muy violento y eso se expresa acá y esto es un mundo distinto esto es una escuela y aquí en la escuela debe existir como patrón el amor el reconocimiento del otro como legítimo otro el que nosotros podamos ser todos unos podamos apoyarnos pero no respondernos de forma agresiva y eso es una de las cosas que no me gusta otra cosa que no me gusta es principalmente que siempre mi problema que yo debo resolverlo no es mi problema es de otro y eso pasa con todas las personas y eso es una de las cosas que no me gusta y que todos los días busco como poder solucionarlas está bien el pedir apoyo me encanta creo que todos debemos vivir de la cadena de favores siempre debemos apoyarnos unos con otros pero hacer que mi problema sea tuyo o sea de otra persona no lo comparto y esas son yo creo que las dos cosas que no me gustan de la escuela Más allá de ser profesor o inspector quien es Robinson quien es Robinson una persona bastante alegre bastante comprometida inquieta que nunca para sábado domingo hago mil actividades comprometido con con otras cosas y ya proyectándome a futuro con nuevos desafíos con nuevas cosas en realidad Robinson es una persona normal común y corriente que lo único que quiere es hacer las cosas bien me puedo equivocar pero lo intento y usted que opina sobre el primero medio que se va a hacer en este colegio nos cuesta maravilloso porque yo soy profesor de media eh y creo que tenemos si nosotros postulamos primero medio tenemos un gran desafío y que ese gran desafío es pensar que el día de mañana todos nuestros estudiantes puedan elegir donde quieran ir no donde puedan llegar sino donde ellos quieren ir esa construir esa posibilidad en el otro es una oportunidad maravillosa en la vida donde yo el día de mañana tú puedas decir sábado aquí yo quiero estudiar medicina y voy a poder estudiar medicina porque yo te entregué la herramienta y tú vas a poder elegir estudiar medicina que no digas el día de mañana yo no estudié medicina porque no me alcanzó el puntaje o yo no estudié medicina porque no me faltó esto no creo que es la oportunidad para entregar todo lo que nosotros podemos entregar la enseñanza media entrega a la persona las herramientas para enfrentar realmente el mundo que se les viene ya sea el mundo laboral el mundo universitario ya sea el mundo de nuevos desafíos porque también está el tema de emprender hay muchos que emprenden ahí es donde se entregan todas las herramientas tú tienes que pensar que si tú haces una buena enseñanza media lo más probable es que tus próximos 50 años sean los mejores ¿por qué? porque es ahí donde tú te perfilaste en la enseñanza media se construye el futuro de todos tanto no solamente en lo que tiene que ver con conocimiento sino que también tiene que ver con otros aspectos que son como por ejemplo valóricos tiene que ver con emocionales tiene que ver con elementos que tienen que ver cómo tú te vas construyendo como persona la adolescencia es el preámbulo la adultez una buena adolescencia es una excelente adultez la experiencia me lo dice como profesor media y haber trabajado aproximadamente 8 o 9 años en el colegio de enseñanza media de distintos índoles de distintos carácteres tanto como técnico profesional liceos como también colegios de alto nivel como colegios de capa caída en todos tuve la forma de poder ver que es donde la persona se le entrega la herramienta los cimientos realmente para salir a proyectarse al mundo así como en básica uno construye la parte valórica construye los cimientos las bases firmes la media es la segunda corrida de ladrillos que va a hacer que esta estructura sea realmente firme en la parte en la parte medular específicamente para la adultez una buena enseñanza media significa 50 años 70 años de un buen pasado eso ¿cómo planean hacer esta media? ¿cómo la planeamos hacer? la planeamos hacer yo bajo los ojos de de nuestra sociedad y con cosas que yo comparto bajo mi criterio personal y que por eso me envuelve un poco el proyecto es particularmente en crear en ustedes en las personas altas expectativas que ustedes están para grandes cosas yo si estudio puedo lograr lo que quiero y si yo quiero ser médico médico si yo quiero ser abogado abogado si yo quiero ser mecánico el mejor de los mecánicos el dueño del taller como digo yo quiero que ustedes entiendan que nuestro proyecto apunta a que ustedes sean altas expectativas nada más lo que queremos es entregarle al mundo buenas y grandes personas si la escuela no tiene los recursos necesarios para construirla este proyecto se cancelaría? recursos hay espacios hay espacios hay personas hay lo que pasa es que queremos privilegiar mantener a nuestros estudiantes ahora también querer es dejar ser y por lo tanto dar el espacio de libertad necesario para que ustedes busquen nuevos caminos los que terminan octavos pero el ideal sería quedarse con nuestros estudiantes porque nosotros los formamos porque nosotros los conocemos porque nosotros sabemos quienes son como personas y que sería lindo ahora instalar en ellos las altas expectativas para que el día de mañana puedan lograr lo que ellos quieren lograr ya no es el sueño que yo quiero que ellos tengan sino que ellos puedan construir por sí mismos su propio sueño entregar la herramienta para que construyan su propio futuro su propia esperanza entonces el desafío es lindo pero es más fácil y es mucho más lindo si el proyecto tiene la continuidad ahora si no tiene la continuidad sumamos un desafío más ese desafío más en que consiste en que van a llegar elementos nuevos y esos elementos nuevos los vamos a tener que alinear los vamos a tener que perfilar a lo que nosotros particularmente queremos ¿cuál era su profesor preferido de su infancia? wow en mi infancia tuve varios profes que me marcaron más que preferido que me marcaron y por ejemplo tuve una profesora que se llamaba eh se llamaba Ana María Parra que fue mi profesora de enseñanza básica y que me marcó desde el punto de vista de que ella siempre siempre me enseñó eh lo importante del no rendirse que a pesar de lo que uno le pasara o se sacara una mala nota o algo no comprendiera había que seguir había que preguntar había que insistir 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 ese no rendirse hasta el día de hoy me acompaña yo todos los días no me rindo y todos los días eh voy hacia adelante eh en enseñanza media tuve varios profes también que me marcaron pero particularmente me quedo con eh el profesor frey particularmente el profesor de filosofía que nos enseñó que la vida había que disfrutarla al máximo ¿A ustedes le gustan los libros? sí me encanta eh soy un seguidor de Fontana Rosa a mí me encanta el fútbol pero no el fútbol en el sentido de ver los partidos de la de chi de de la liga chilena o particularmente el campeonato nacional eh voy más allá todo lo que se construye se teje a través del fútbol y me encanta ese mundo entonces eh soy un seguidor de Fontana Rosa quien habla de la vida cotidiana y el fútbol ya eh eh un escritor argentino muy muy potente muy importante me gusta también relacionado con lo mismo un poco Eduardo Caliano Eduardo Caliano también habla mucho y tiene un libro que está relacionado con el fútbol y tiene varios escritos relacionados con el fútbol ahora mis lecturas también van asociadas por otro lado me gusta mucho el tema bélico leo muchas cosas que tienen que ver con temas bélicos eh me gusta el tema de las guerras bueno mi origen es ser profesor de historia por lo tanto me gusta mucho eso eh por ejemplo un libro cabecera que lo tengo lo he leído yo creo que mil veces es el arte de la guerra de Sun Tzu eh es algo que a mí me apasiona y me gusta y cada vez le descubro algo nuevo pero sí me gusta leer y leo cotidianamente y siempre estoy leyendo cosas nuevas cosas distintas cosas que me van llegando ¿Cuál fue el último libro que leí yo? eh el último libro que eh leí así como más eh podríamos decir más simple eh de lectura más de domicilio más de de entretención eh es un libro que relata la historia de un niño no me recuerdo el nombre en este momento la historia de un niño que eh él cree que la vida es lento ¿ya? pero en realidad él no es lento él tiene sus propios tiempos y muchas veces la rapidez del mundo nos lleva a ver que las personas tienen sus propios tiempos y no los respetamos entonces es como era como bien bonita la lectura ahora ¿por qué fue bonita? porque ese libro lo leí con mi hijo también yo hay lecturas que no son mías solamente sino que también eh lo aprendí de mi familia a leer con a leer en compañía de 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 otros ya y en este caso de mi hijo para enseñarle lo lindo y hermoso que es la lectura ¿y cuál fue su libro preferido? ¿mi libro preferido? eh hay varios que tengo preferidos hay un libro que se llama Chiquita 2020 que es un libro que habla de la historia de México y que es muy lindo que es un libro de construcción eh a través de la prensa en el año 1910 y que muestra cómo es México previo a un proceso de revolución pero cómo está conformada la sociedad hay otro libro que se llama Yo el Supremo de Augusto Arroa Basto también me encantó un libro maravilloso ya eh que te habla específicamente de una persona que toma el poder en Paraguay y que es el doctor Francia es el primer gobernante que tuvo Francia perdón eh Paraguay y maravilloso el libro cómo cómo te muestra cómo se perfila eh una persona cómo se enfrenta una persona al mundo las venas abiertas a América Latina que tal leo regularmente las guerras del fuego también de 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 Galeano también lo lo leo cotidianamente como mis mis lecturas como más repetitivas hay estos libros que leo que tienen que ver también con música yo soy muy seguidor del 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 rock entonces siempre estoy leyendo eh cosas biografías cosas que estén asociadas con con ya sea con rockstar con eh leyendas del rock o de o de origen del rock y lo mismo con el jazz también soy muy seguidor de leer cosas que estén asociadas al mundo del jazz eh que también es algo más más personal ¿cuál libro cuál libro lo recomienda para que leamos nosotros? wow complejo pero les recomendaría un libro que se llama los que van a morir te saludan de Eduardo de vez ya y que tiene que ver con nuestra historia con nuestra historia propia ya y eh tiene que ver eh como uno enfrenta los problemas y como responde el mundo tiene que ver con la matanza de Santa María de Iquique es un libro muy apasionante que se hace a través de las cartas de las personas que estuvieron involucradas en esta matanza eh pero nos enseña mucho de nuestra historia de nuestra historia que nosotros no nos queremos ver que nuestra historia que nosotros no queremos no queremos eh eh vivirla ya que esta historia eh bien bien trágica cuando tres mil seiscientos trabajadores mueren a mano de eh del estado chileno por exigir sus derechos hasta donde uno está dispuesto a dar la vida hasta la vida para conseguir los derechos ya hay ejes de reflexión bastante bastante bueno bastante potente eso porque yo soy más cercano a la historia pero también eh le haría leer la contadora de película que también es un libro muy lindo y que también está muy asociado a una persona que no tuvo la vida que ustedes tienen hoy en día ya una persona que la familia le pagaba la entrada al cine para contar la película ya pero ella era la mejor contadora de película entonces me gustaría que leyeran eso para ver y usted dice pueden hacer el análisis cuánto tengo yo en relación a otros y cuánto no he tomado conciencia de lo que tengo ¿me entiende? les daría leer esos dos libros cambiando de tema ¿a usted le gustan las obras de teatro? sí me encantan cada vez que puedo voy y aquí les recomiendo a ustedes que busquen en internet hay una compañía que se llama la pato gallina yo soy seguidor de la compañía la pato gallina y usted busca en internet ellos dan muchas obras masivas a gran escala en lugares públicos abiertos financiadas por municipios o por fundaciones y particularmente son obras que son realmente apasionantes o sea es un artículo muy sencillo muy básico ellos hacen o logran en ti como espectador esa capacidad de asombrarte y es maravilloso lo invito a buscar en internet la pato gallina y lo invito a ver una obra como por ejemplo Usas de la muerte que la presentaron hace muy poco o Viaje al centro de la luna que es maravillosa una obra para niños pero maravillosa desde el punto de vista que tú terminas participando en la obra de verdad si pueden veanla es muy 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 bella si me gusta el teatro y regularmente voy al teatro la última obra que fui a ver fue Usas de la muerte pero anterior a esa fui a ver una obra que no me recuerdo bien el nombre pero tenía que ver con la historia de un una persona que estaba en la cárcel y la obra es re buena porque es un monólogo de una Guay el Kio se llama que tenía un marco de sierra y todo todo lo hace con el marco de sierra y es preciosa ya porque te relata la historia de cómo una persona se equivoca en la vida pero también cómo tiene la posibilidad de reinventarse cómo puede tiene la posibilidad de reparar en parte los errores que cometió en fin bonita ¿Cuál es su obra preferida? Mi obra preferida que vi en algún momento me encantó yo creo que son dos una tiene que ver con las siete vidas del Tony Caluga muy buena y la negra Esther me encantaron esas dos obras como ya estamos llegando al fin de nuestra entrevista le gustaría decir algo a la cámara algo a la cámara yo creo que un mensaje a nuestra comunidad estudiantil y ese mensaje es a a enfrentar la vida con alegría con paz con ganas con ganas de vivir creo que a la escuela le hace falta eso le falta alegría y paz por lo tanto mi mensaje es que cada uno de nosotros entreguemos un poquito de alegría y un poquito de paz a los otros no estamos solos en el mundo somos somos más que uno somos entre somos todos dependemos de todo y en eso mi mensaje es que para entregar paz para entregar alegría tenemos que tener un elemento que es vital y es querernos lo invito a querernos muchas gracias por su tiempo espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte no olvides comentar aquí abajo y compartirlo con todos tus amigos y dale like no queda nada más bis llueve sol chau chau